con el estoicismo y esperemos que de ahí ya le dé luz a Séneca, que sí hay bastantes cosas ahí que quedan luego de soslayo. Qué bueno que lo trajiste a la luz en este comercial. Bueno amigos, pues después de este lapsus estoicus, estamos listos, ahora sí se está transmitiendo en vivo. Entonces, si les parece bien, comenzamos con esta cuarta sesión. En esta ocasión tenemos la ponencia titulada La belleza como clave de la unidad del cosmos. Es una lectura e interpretación del diálogo de Fedro. Estará a cargo del doctor Luis Fernando Mendoza y les leo su currículum para que conozcamos al doctor Mendoza. Él es doctor, maestro y licenciado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de asignatura en el Departamento de Reflexión Interdisciplinaria de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ha sido docente también en la Universidad Católica Lumen Gentium, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en el Centro Universitario Incarnate World. Es investigador del Seminario de Metafísica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro asistente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos. Sus áreas de trabajo son la metafísica y ontología, nociología, filosofía de la historia, antropología filosófica y ética, con especial énfasis en el pensamiento de Platón y Aristóteles, así como en la filosofía alemana de inicios del siglo XX, es decir, autores como Diltay, Hartmann, Jaspers y Heidegger. Es participante en el proyecto Papit, Metafísica y Paideia. Su disertación de doctorado, Heidegger y Hartmann, una confrontación de horizontes ontológicos, recibió en 2017 el premio Norman Svertling de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pues, sin más, te cedo la palabra, Luis. Gracias, César. Gracias a todos los que regresan hoy o quizás entran por primera vez. Yo preparé un... no me gustaría llamarle un escrito como tal, sino más bien quizás como una serie de consideraciones que me interesan, sobre todo que discutamos. Me parece que confrontan mucho esta clase de diálogos, este en particular, pues cuando uno escucha a Sócrates disertar sobre el sentido de la retórica y los discursos escritos, ¿no? Y una cierta reserva, no diría censura, sino reserva, ¿no? En realidad, me parece que la reserva está en que, bueno, habría que decir con más precisión para qué sirven los textos escritos, ¿no? Pero, pero manteniendo una distancia con eso, lo que me parece importante es que lo que yo haya puesto en palabras escritas lo podamos discutir. Porque me parece que Platón tenía muy presente que el sentido de la filosofía, y algo diré ahí al final, pues se cumple en... no en la lectura de escrito, sino en otra cosa, ¿no? Entonces, dicho, dicho eso, quiero mencionar que, por un lado, como dice el título de la ponencia, daré indicaciones, daré indicaciones para... voy a... voy a exponer, insisto, esta idea de la unidad del cosmos a través de la experiencia de la belleza, pero también quiero mostrar, y esto es una consideración que he trabajado ya durante cierto tiempo, quiero exponer qué significa la ciencia dialéctica para Platón, ¿no? Y también pretendo provocar, ¿no? De alguna manera la discusión de si verdaderamente podemos pensar que Platón propuso una teoría de las ideas, como incluso parece sugerir un texto clásico, que es el texto de Paul Nathor, que ya refirió en su momento Mario, ¿no? Entonces, voy a... voy a disertar sobre estas dos cosas, ¿no? No... no pretendo ser conclusivo, tiene seis partes, bueno, cinco partes, una introducción y una conclusión, además, pero yo haré una pausa en cada momento por si... o sea, si hay algo que se quiera discutir, es decir, no... no me dejen irme de bruces, ¿no? Hablando yo solo, sino que si de veras me ayudan con esto porque de otra manera no lo entiendo, pues vamos... vamos comentando lo que yo esté planteando, ¿no? Alguna pequeña aclaración, sobre todo quizás para entender al menos lo que yo estoy tratando de decir, ¿sí? Bueno, comienzo. El diálogo que hoy nos convoca, Pedro, recoge una serie de problemáticas que Platón ha venido tratando en diálogos previos como Banquete y República. Aparecen en la conversación de Sócrates y Pedro, quienes pasean por la apacible Rivera de Liliso, el tema del amor, eros y su objeto, la belleza, así como el asunto de la relación de la enseñanza y el aprendizaje con los bellos mancebos. E igualmente aparece el tema de la constitución ontológica del alma en general y el del alma humana en particular, además del de la pertinencia de la retórica como ciencia de los discursos hablados y escritos, la relación de dicha ciencia con el que hacer filosófico en medio del mundo de vida político, que fue el punto de partida y punto de llegada del camino del pensamiento platónico. Esto último no es cosa menor, pues se suele echar en menos la posibilidad de que la filosofía sea un quehacer genuinamente útil para la vida política, lo cual está muy lejos de la postura que expone Platón en su famosa carta séptima. El cierre de dicha carta no deja lugar a equívocos, pues tras señalar que los estados de su tiempo están todos mal gobernados, Platón reconoce la necesidad de una reforma que sólo podía provenir de una verdadera reflexión filosófica sobre la justicia tanto en lo público como en lo privado. Esta reforma, que no revolución, de la vida política implicaba infundir el espíritu filosófico en la vida política, judicial, pedagógica del Estado, bien fuese que los auténticos filósofos llegaran a ocupar el poder o bien que un favor divino convirtiera a los que ejercen el poder en filósofos. En cualquiera de ambos casos, la reforma de la vida política habría de venir de una formación opa y bella en clave filosófica. Precisamente esto último, el favor divino por el que los que ejercen o quieren ejercer el poder se lleguen a convertir en filósofos, se encuentra íntimamente vinculado con uno de los temas del Fedro, a saber, el Eros o amor, pues veremos que la noción de Eros que recobra Platón en nuestro diálogo, a través de Sócrates, al ser reprendido por el Daimon, presenta al amor como una locura o manía divina enviada para cuidar e impulsar la navegación que va de la belleza sensible a la belleza esencial y al resto de las realidades esenciales como la justicia y el bien. Esta navegación es descubrimiento, aléceya, y su arte dialéctica. La reforma política que deseaba Platón solo podía venir del Eros descubridor filosófico, del amor que, al estar extasiado por la belleza sensible, se da a la búsqueda rememorante de la realidad verdadera que se encuentra como trasfondo de la vivencia sensible del mundo. Pero si el Eros es un don divino y en función de dicho Eros es posible la reforma salvífica de la política, Platón pareciera ya estar pensando que solo la divinidad puede salvarnos. Más allá de esto, en lo que sigue intentaré mostrar que la experiencia de filosofar en el diálogo Fedro es el despliegue del amor a la belleza, primordialmente sensible, que divisa mediante el proceso de ideación dialéctica el orden de la realidad en cuanto tal. De este modo, deberá evidenciarse que la belleza sensible reconocida dialécticamente por el Eros filosófico, es llave o clave de acceso a la realidad según la cual se ordenan los fenómenos que contemplamos en el orden sensible cotidiano. La realidad verdadera ha de aparecer a través de los fenómenos, no más allá de ellos, si es verdad que a partir de la filosofía hemos de llevar una vida con rectitud. Creo que es relevante entender el asunto de este modo, pues si el acceso al orden de los fenómenos no es sensible, ni podría traerse la justicia en sí a los fenómenos requeridos de justicia, no sería posible esto porque no habría manera alguna para el humano y su cárcel corpórea de rememorar e idear la realidad en su totalidad. Al hablar solamente de filosofía, de amor a la sabiduría, se nos puede inducir al extravío de que la filía proviene de una actividad cuyo desencadenamiento es puramente intelectual. Pero en la concepción de Platón, esta es nuestra tesis, la filosofía no comienza sino por el impulso del erotismo hacia la belleza sensible y desde ella hacia la rememoración de las realidades que articulan la amplitud del cosmos. La manía erótico-filosófica desatada por la belleza sensible no nos lleva más allá de la sensibilidad sino que nos la transparenta en su estructuración esencial. En este sentido, aunque la composición del diálogo Fedro evidencia una reflexión madura de Platón sobre estos tópicos, no se debe caer en la convicción errónea de que hay aquí ya un punto definitivo doctrinario del pensamiento platónico sobre temas como el alma o la belleza. Para no caer en esta convicción errónea, para detectar lo que aún queda por pensar, debemos tener a la vista las consideraciones socráticas sobre la diferencia entre verdad y verosimilitud dentro de los discursos. Dado que hay cosas que se parecen demasiado y son difíciles de captar en su diferencia, se precisa de una cautela para no confundirlas. Este es el caso del amor, pero también de otras formas como la justicia y el bien. Los discursos verosímiles empleados irreflexivamente por la multitud pasan por alto los aspectos esenciales de aquellas formas y las reducen a humana cordura y conveniencia. Dice Sócrates, sobre el uso habitual del arte retórico en los tribunales alejado de la filosofía, que es un hecho que quien se propone ser orador cumplido no necesita en absoluto, según dijimos también al principio de esta discusión, el ocuparse de la verdad en relación con las cosas justas y buenas, ni en relación con los hombres que poseen estas cualidades por naturaleza o educación, pues en los tribunales a nadie le interesa en lo más mínimo la verdad sobre estas cuestiones y sí en cambio lo que induce a persuasión. Y esto es lo verosímil y a ello debe prestar atención quien vaya a hablar con arte. Así que cuando se habla en los tribunales, se ha de perseguir por todos conceptos lo verosímil, mandando mil veces a paseo la verdad, ya que es eso lo que al mostrarse a través del discurso procura el arte en su totalidad. Aquí Sócrates. En este sentido, hemos de tener la suficiente cautela para no ser con nuestras interpretaciones, identidades a partir de similitudes, más aún teniendo en cuenta la dificultad de la cuestión del discernir, por ejemplo, el sentido propio que tenga hablar de los corceles del alma en tanto que fuerzas que conducen al alma sea hacia la posibilidad de un amor dominado por el vicio y el interés propio, o bien hacia un amor filosófico que redunda en un bien común tanto para el amante como para el amado. Por otro lado, debemos tener presente que la palinodia socrática del amor, al hablar de la constitución ontológica del alma, nos hace señas mediante el recurso retórico del símil, pues sólo una divinidad o alguien poseído por ella podría decir, no a partir de semejanzas, sino desde la cosa misma, como es en realidad el alma. Razón por la cual debemos tener cautela ante nosotros mismos al hablar de algo así como una doctrina platónica acabada del amor o del alma en el diálogo pedro. Pues no hallamos en el diálogo, entre otras cosas, un desarrollo detenido de las conexiones del alma con la naturaleza. Sin el conocimiento de estas conexiones, no tenemos un saber acabado ni del alma ni de la realidad, ni del discurso por el que aquella se reconoce en esta. Cuando Sócrates, hacia el final del diálogo, pregunta a Pedro, ¿y crees que es posible comprender la naturaleza del alma de un modo digno de tenerse en cuenta sin haber comprendido la naturaleza de su totalidad? Lo que tiene en mente es precisamente la necesidad de aclarar el puesto del alma humana en el cosmos y no como si fuese absoluta, inconexa con la totalidad. Así, Sócrates, quien destaca que Pericles también meteorologizó o especuló sobre la naturaleza en su conjunto y no sólo sobre asuntos políticos, nos invita a no tener por concluyentes las palabras en las que se formulan las investigaciones que se entrelazan en nuestro diálogo de hoy, si antes no hemos logrado una visión de conjunto del alma en sí, esto es, del alma en sus conexiones con el cosmos. Con esto en mente, se entiende que Sócrates, al igual que Pedro, tenga en sus plegarias el poder convertirse en amante de la belleza, quien pone todo su empeño en la elaboración de discursos que hablen de lo justo, lo bello y lo bueno, no sólo en relación con lo humano, sino también en referencia al mundo que le rodea. Sócrates aparece así como alguien que aún espera la posibilidad de que brote en él el eros que le lleve a la ideación rememorante y dialéctica de lo humano, lo natural y lo digno. Esa sería la introducción de la exposición. ¿Alguien quisiera comentar algo de eso? ¿O me sigo? ¿Alguna pregunta o comentario está aquí? Parece que no, ¿verdad? Ok. Yo creo que al final. ¿Sí? ¿Fabín? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Siempre. Gracias. Ok, continúo. Voy a decir, a menos de que alguien manifieste su inquietud, así como si fuera el corcel negro. Luis. Dime. No, sólo una pregunta. Partes entonces del tema metodológico para la exposición de todo el diálogo, es decir, de la escritura en relación con la verdad y el alma, si entiendo esta introducción. Pues esa es la introducción para partir metodológicamente, que ese sería el recorrido que se hace en todo el diálogo. De alguna manera sí, Gerardo, porque lo que tiene que quedar claro es cómo discurrimos de las cosas, no solamente el discurrir, ¿no? Y no solamente el discurrir referido a lo que nos, a los discursos que ya traemos hechos en la cabeza. No, o sea, el problema de la retórica en Platón, en el sentido en el que tú lo estás planteando, es cómo hacemos que la retórica se vuelva dialéctica, ¿no? Esa sería como la intención que creo que Platón nunca abandona, pues, y que me parece que es importante leerlo siempre en clave política. Sí, esto es un conocimiento, pero que tiene una motivación práctica, y eso es lo que creo que muestra la carta séptima. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, sí. Venga. Luis, no, yo antes me gustaría que repitieras esa última afirmación que hiciste, me parece importante, pero no alcancé a entenderla bien. Sí, que el, el, en el fondo, para, para Platón, llegar a la dialéctica. Ah, no, 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 la, la de tu trabajo, esto que decías de la unión con, con el cosmos, algo así, creo que por ahí ibas. Ah, ok, 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 sí. Sí, no, el, la idea es que en realidad Sócrates nos está hablando de un símil, ¿no? Y quiere recordarlo así Platón, porque en el fondo, acuérdate que Sócrates es pobre, ¿no? Y él por sí mismo es un amante, ¿no? Necesita, necesita del otro para poder hacer que sus alas brote, ¿no? Y entonces, lo que detecta, creo, Sócrates siempre en esta experiencia es que el otro me aparece como amable, ¿no? En la medida en que profiere discursos que hablan no solamente de lo humano, sino de lo humano en el cosmos, que meteorologiza, ¿no? En ese sentido me llamó muchísimo la atención de Pericles, ¿no? O sea, el, el, si no me recuerdo, también lo dice en la República, o sea, en el, en el navío, el capitán no solamente tiene que saber de la, de la nave, tiene que saber del mar, tiene que saber del cielo, tiene que saber de las estrellas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que no hay doctrina del alma en Platón? No hay, ¿sí? Pues porque no tenemos una, una visión de conjunto de todo eso, ¿sí? Platón nos deja la tarea de que mediante la dialéctica la podemos hacer. Esa es una tarea siempre posible, para todos, creo, ¿no? Y esa es la, la, la herencia de su método, ¿no? Que es un método perene en ese sentido, ¿sí? Va. Sí, 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 de acuerdo. Bueno, solo, puede, tú dijiste que podíamos intervenir, ¿no? Estoy en lo correcto. O sea, un poco para, para aligerar, digo, en, si siento que de repente sí nos estamos extendiendo demasiado, pido la palabra para seguir leyendo. Vale. Bueno, lo que pasa es que acá me surge una duda, porque estoy de acuerdo con esto que dices de, de, del, el capitán de la nave, ¿no? El conductor de la nave. Pero no sé si tiene que saber de todo. Esto lo digo como pregunta. Porque no sé si este saber de todo sería una especie de, creo que le llama polimatías. Pero estoy, estoy seguro en esto, en esto segundo que dices, que sí tiene que tener una visión de conjunto. De eso, eso. Y saber de todo, creo yo, pienso yo que podría haber ahí una diferencia. O sea, que el, que, que el capitán de la nave tenga una visión de conjunto podría, vamos a decirlo, encauzar a la persona que sabe sobre el cosmos, que sabe sobre las estrellas, que sabe de reparación de la nave, no sé, algo así. Entonces, no sé si hay esta distinción entre, entre saber de todo, ser un polimazos, creo que es, es como se dice, se diría en griego, o una persona que, en efecto, es capaz de, de ver el conjunto y lo uno. Lo dice aquí en el Fedro, ¿no? Es un dialéctico. Sí. O sea, a ver, es, es práctico, ¿sí? No en el sentido de que sepa hacer muchas cosas, sino que precisamente sepa poner en relación los saberes de las cosas. En esto estoy absolutamente de acuerdo contigo, pues, ¿no? O sea, no es que tengamos que saber hacerlo todo para ser dialécticos, pero sí tenemos que entender un poco cómo procede, pues, el arte, la ciencia, ¿no? Es, 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 o sea, eso nunca es despreciable, nunca es despreciable, ¿no? O sea, ningún discurso humano, creo, en clave platónica es, es despreciable, es, incluso para mostrarnos cómo no se hacen las cosas, pues, ve cómo sirve el discurso de Elicias, ¿no? Terrible cómo le va al final al pobre de Elicias. Y eso que era el gran jurista de la época, ¿no? Pero bueno, vuelvo, vuelvo al texto. Esta parte se llama La concepción vulgar del Eros, olvido del decir mítico. Pedro se encuentra con Sócrates, con Sócrates, tras haber estado con Elicias, célebre orador judicial de Lática, quien componía discursos según los requerimientos de sus solicitantes. En este sentido, Elicias representa a ese compositor de discursos verosímiles, con apariencia de verdad, que se avienen con la opinión dominante o con el parecer de quien ha encargado el discurso. Esta formación retórica de Elicias es, de alguna manera, un derivado de aquellas inteligencias sutiles, laboriosas, pero desafortunadas, de las que Sócrates se siente muy distante porque se han empeñado en desconocer el sentido mítico de los discursos y los han reformulado de manera que se vuelvan explicativos, acomodados a las necesidades de los negocios humanos, olvidándose en todo caso de ofrecer un conocimiento del sí mismo como lo requería la divinidad bélgica. Así, el erótico de Elicias es un discurso enteramente distante de cualquier concepción mítica y por ello reduce la exposición del asunto a algo puramente humano. En ese sentido, el discurso de Elicias encuentra la locura amorosa como algo que reporta un perjuicio al amado, celos, aislamiento, violencia, sometimiento, mutabilidad en su ser deseado según pase el tiempo, por lo que el amado ha de esforzarse en no otorgar el favor de su amistad o benevolencia a aquel que se le presenta como loco de amor. El supuesto en el que se mueve el discurso de Elicias, y así también el primero que pronunciará Sócrates con el rostro cubierto de vergüenza, es que el erótico no es más que una locura proveniente del deseo de placer que redunda sólo en favor del amante, mientras que al amado lo arrastra y lo encadena al flujo de las pasiones de aquel. De esta manera, el amado pierde su libertad, se aleja de los seres queridos, se le impide que cultive la amistad de otros que puedan beneficiarle, se convierte en un esclavo del deseo incontenible del amante, que sólo cesa cuando el amado pierde su lozanía, o cuando aparece para el amante alguien aún más deseable para ser atado. El amante, por su parte, parece moverse mientras ama en un temor constante, cuyo referente es que en cualquier momento aparezca otro que, con complacencias más astutas, pueda desplazarle del sitio favorable que le confiere el amado. Tenemos aquí algunos aspectos comunes de los discursos de Elicias y Sócrates en su descrédito del amor, concebido de manera puramente humana, dominado por la epifinía, deseo de placer o concupiscencia, y por el cimos, el coraje o ira, sin un acompañamiento de buen juicio. Lo que censuran ambos discursos es el desenfreno que parece acompañar irremediablemente al erotismo, por el cual el amante somete la voluntad del manseo. De ahí que se recuerde que, tal como el lobo al cordero, ama el amante al manseo. Más allá de estas semejanzas, el discurso de Sócrates contra los beneficios del amor muestra ya una mejor disposición que el de Elicias, porque además de revelar el contexto problemático del eros, el cual veremos a continuación, también tiene como punto de partido una definición de ese amor puramente humano, al que define como apetito irracional que impera sobre el ánimo de rectitud, y que se aboca al disfrute de la belleza y la hermosura corporal, así como de los placeres relacionados con dicha belleza y hermosura. Es tras esta definición, y no antes de ella, que Sócrates procede con mayor claridad en la exposición de sus ideas vergonzosas que se apegan a las concepciones corrientes de lo que implica el amor. Al igual que Elicias, Sócrates parece no recordar en su discurso más que las opiniones verosímiles del mulbo, las da por consabidas, sin mayor examinación. Hasta este punto, Sócrates ha procedido de igual manera que esas inteligencias llenas de humana cordura, pero que han olvidado las potencias divinas del alma, es decir, las conexiones múltiples del alma con el orden cósmico. Pedrastia y formación. Hay algo que se debe destacar, que solo se infiere por un breve pasaje del discurso de Elicias, pero que es del todo claro desde el comienzo en el primer discurso de Sócrates, y es que la relación amorosa de la que se discurre en Fedro es aquella que era conocida como pederastia, paidós erastés, es decir, como una relación erótica con jóvenes mancebos, nunca infantes. Elicias apenas lo deja entrever al decir que, más y por ventura se te ha ocurrido pensar que no es posible que exista una profunda amistad, a no ser que se esté enamorado, menesteres que reflexiones que en ese supuesto no estimaríamos tanto ni a nuestros hijos, ni a nuestros padres, ni a nuestras madres, ni serían tampoco fieles amigos nuestros, aquellos que no los hemos creado por un deseo semejante, sino por otras relaciones. Pero Sócrates es más explícito en este punto al traer desde el comienzo a la escena de su discusión a un joven muchacho que aparece como bello y bueno a los ojos de la mano. Destaco esto porque aquí se revela que Platón se hallaba inquieto, al igual que en la República, por la posibilidad de formar a los jóvenes con amor y qué se quería decir con eso. La cuestión era en qué condiciones resultaba aceptable en devenir tutor de un joven de manera libre y no opresiva o dominante. Más aún, Platón se pregunta por cómo es posible despertar el amor a la sabiduría en los jóvenes a través de la experiencia erótica de la belleza, de manera que se vuelvan aptos para el aprendizaje de la ideación rememorante dialéctica por la cual se habla en verdad de la realidad y por el que se abre también el espacio de la salvación del Estado. Es precisamente esta posibilidad que es señalada como de lejos por el daimon lo que lleva a Sócrates a reconsiderar su primer discurso y a elaborar una palinodia con el rostro descubierto en la que se hable bien como lo haría Ufemo, el que habla bien sin palabras irreverentes, e igualmente en medio de un flujo de pasión, gímeros, que resuena en gímera, lugar de donde procedía este cícoro, inventor de la forma discursiva de la palinodia. Así, antes de partir del lado de Fedro, como huyendo de su irreverencia, Sócrates parece llamado a recordar otro origen de la locura y con ello otra posible noción de eros en la que se muestra su potencia divina y en ese sentido beneficiosa para el ser humano. Pues como dice el viejo adagio, a quien los dioses aman, primero lo enloquecen. Así, Sócrates se apronta a recordarle a Fedro que antes de esas inteligencias cuerdas, demasiado centradas en el mundo humano, se creía que la locura era algo que ayudaba a los humanos a atravesar sus dificultades, a vaticinar el futuro, a rendir culto a los dioses y a desarrollar las artes inspiradas por las musas, es decir, el desarrollo de las artes poéticas. Con ello Sócrates muestra su piedad habitual y nos recuerda que lo divino habita entre nosotros y nos ha ayudado a erigir nuestro hábitat en el cosmos. Con esto en mente, el discurso de Sócrates puesto en voz de este ciclo nos invita a comprender la verdad, a ver las cosas como son, para así conocer lo que es el alma y las pasiones que puede experimentar. No sé si alguien quisiera comentar algo hasta ahí. Mario. No, muy breve, Luis. Si va a ir en el discurso de tu texto, ni te detengas, ¿no? Nada más quizá puedas hacer énfasis ahí. Has mencionado bien en esta cuestión del FEDRO, la cuestión de la manía, ¿no? Y luego lo traducen por locura. Entonces, no sé si más adelante lo vas a mencionar, ¿de qué manera vas a hacer esa conexión? O si no, la dejo como pregunta al final, entre esa manía y la dialéctica, ¿no? Que va a ser ahí una de las preguntas. Pues, creo que digo algo más adelante, Mario, pero igual para que sea más bien hilo y hacemos madeja en la discusión. Pero sí, sí abordo ese tema en lo que sigue. Entonces, si quieres, me sigo. Sí, no, adelante, adelante, sigue. ¿La incomodidad? Perdón, te escucho. No, justo iba para reafirmar si no había alguna otra pregunta o comentario. Venga. Va. Parece que no, ¿verdad? Entonces, continuamos, Luis. Sijé como fuerza de descubrimiento de la realidad. La incomodidad que muestra Sócrates por el discurso contra el amor de Lysias no procede solo de su repetición de ideas y de su falta de una tesis de partida que permita seguir el hilo del discurso. El motivo principal de su inquietud es que se ha hablado de una pasión del alma sin que se sepa cuál es la constitución de ésta. Más que un desacuerdo a partir de una idea confusa del eros, Sócrates cae en cuenta de que Lysias ha hablado como de oídas sobre el amor y sobre aquello en lo que recae el alma. Pues aún tratándose de un puro deseo corporal, no es el cuerpo por sí mismo quien posee esa fuerza vital para desear y padecer, sino que solo puede desear y padecer un cuerpo animado, un cuerpo viviente, un cuerpo en el que de hecho habita un alma. Esta alma, dice Sócrates, es inmortal y se ve afectada por todo aquello que es inmortal o bien conduce de alguna manera a lo inmortal. Así, el deseo puramente sexual no es más que la manifestación, quizá la más inmediata, del deseo inmortal del alma que en términos humanos se traduce en la reproducción de la especie. En todo caso, el alma, según rezan las antiguas creencias, es principio de generación y movimiento que se mueve a sí mismo, como podemos ver en los astros. Tras esta definición, el discurso socrático se muestra cauto, pues tiene presente la comprensión finita de aquello que sobrepasa en existencia y potencia la inteligencia humana. Así, procede a exponer la constitución del alma mediante un símil, de manera que se aclare en la medida de lo posible cómo es que de hecho habitamos el cosmos. Partiendo de ahí, se formula el símil del alma con un carro tirado de dos corceles alados y una origa. En el símil es destacable que no sea el alma un carro alado, sino que las alas estén en los corceles, pues con ello se indica que son las fuerzas irracionales y sensibles, epifimía y timos, las que pueden perder su potencia hacia la elevación y con ello tirar de la origa el entendimiento en una dirección puramente terrena. Mientras que en el caso de los dioses sus corceles son de buena raza, se dejan guiar por el entendimiento y están unidos a un cuerpo incorruptible por naturaleza, en el caso del alma humana hay una mezcla de arrebato juicioso y desenfrenado con lo que esas almas caen en un cuerpo terrestre que es como un sarcófago para ellas. Las almas humanas se precipitan en ese sarcófago por la falta de pericia de la origa en el manejo de los arrebatos de sus corceles, principalmente por los del corcel negro, que son de incontinencia y falta de mesura en su forma de desear. Con todo, quisiera que nos preguntáramos qué, si como creían los antiguos que la naturaleza no hace nada en vano, qué sentido tiene la presencia del desenfreno en el alma humana. ¿Podría haber arrebato erótico filosófico sin los brillos de ese corcel negro? ¿Qué servicio puede ofrecernos la fealdad de su manera de complacerse y encorajinarse? No pretendo resolver esta cuestión ahora, sino que la propongo como un tema a discutir tras la exposición. Ahora bien, no sobra mencionar que la caída del alma humana en el cuerpo terrestre no es castigo alguno, sino que es dictado de adrastea de la justicia que corresponde a cómo ha podido seguir el alma humana al alma de los dioses en su paseo por la región celeste. En dicho seguimiento, las almas humanas han divisado algo de la realidad en verdad, pero han sido incapaces de maniobrar en medio de otros carruajes, poco peritos, en mantener el paso de las almas divinas. Los deseos desaforados de otras almas hacen que los carruajes tropiecen entre sí por su falta de orden y cargados del olvido y la maldad generada por el ajetreo, la ley dicta que dichas almas sean puestas si han logrado divisar algo de la realidad en el feto de un humano que sea amante de la sabiduría, de la belleza, cultivador de las musas o de los eros. Es en función de qué tanto han observado de la realidad del ser que las almas se encarnan en diversas ocupaciones humanas de la polis, siendo la peor de ellas la del sofista y la del demagogo junto con la del tirano, que son almas, no sobra mencionar, llenas de humana cordura. Punto cinco. La dialéctica como ciencia de la transparencia de lo real. Ahora bien, solo renace en una forma humana aquella alma que en su paso terrestre ha cultivado el proceso ideatorio reminiscente con miras a la realidad verdadera divisada al seguir el paso de los dioses por la región celeste. Para Platón, es propio de la forma humana el poder realizar operaciones intelectuales a partir de una recolección de la multiplicidad y semejanza de evidencias sensibles. En esto radica el comienzo del método dialéctico que es capaz de rememorar desde la multiplicidad sensible y formarse una idea de las estructuras esenciales de la realidad. Dice Sócrates, pues no llegará a esta forma humana el alma que nunca ha visto la verdad, ya que el hombre debe realizar las operaciones del intelecto según lo que se llama idea, procediendo de la multiplicidad de percepciones a una representación única que es un compendio llevado a cabo por el pensamiento. Y esta representación idea es una reminiscencia de aquellas realidades que vio antaño nuestra alma mientras acompañaba en su camino a la divinidad miraba desde arriba las cosas que ahora decimos que son y levantaba la cabeza para ver lo que es en realidad. Así, en este diálogo no encontramos algo así como una teoría o doctrina de las ideas como si la idea fuese algo existente en sí y por sí y esa idea fuese la realidad. antes bien la idea es la producción intelectual de una representación que remite a las formas esenciales de las realidades divisadas de antemano. El proceso dialéctico ideatorio es a priori no porque se hayan contemplado ideas sino porque se han contemplado previamente en la vitalidad inmortal del alma las estructuras esenciales de la realidad a partir de las cuales se forman en nosotros ideas. Así lo que sí ofrece Platón en este diálogo a manera de doctrina es el despliegue del método dialéctico por el cual podemos pensar los fenómenos sensibles a la luz de las estructuras esenciales de la realidad. Este método ideatorio es dialéctico porque precisamente pone cuidado en relacionar y diferenciar ideas que son demasiado semejantes y dar razón de dicha semejancia y diferencia llevando hasta sus últimas consecuencias lo que se sigue de una hipótesis argumentativa. Sin este modo de proceder dialéctico en el proceso ideatorio se corre el riesgo de sólo tomar por verdadera una parte de la realidad con lo que se pierde la capacidad para discernir entre la verdad y el error y con ello se abre el espacio para el discurso verosímil que puede incluso olvidar el origen de las tesis que lo sostienen. Seis Eros y belleza como condición de posibilidad de la dialéctica ¿Pero cómo es posible despertar el recuerdo de aquella realidad vista de antemano debido a la cual formamos ideas verdaderas en nuestra alma? Si el trabajo dialéctico fuese únicamente intelectual totalmente alejado de lo sensible no habría manera de recordar desde los fenómenos sensibles la realidad verdadera. Debe haber pues una experiencia sensible que abra el camino a la elevación del alma que haga que las alas de los corceles renazcan para poder emprender el camino de elevación del descubrimiento del orden cósmico. Esa experiencia leemos en el diálogo es la percepción de la belleza y la agitación erótica del alma. Dice Sócrates pues aparte del sentimiento de veneración que le inspira el amado que le inspira el amado el amante ha encontrado en él el amante ha encontrado en el que posee la belleza el único médico de sus mayores sufrimientos y a este estado o bello muchacho a quien va dirigido mi discurso le dan los hombres el nombre de amor. La belleza y su vivencia erótica es la realidad intermedia que manifiesta en lo sensible sirve de umbral para acceder al orden cósmico en cuanto tal es decir la realidad intermedia por la cual los fenómenos sensibles son pensados verdaderamente esto es a la luz de lo justo y lo bueno. La experiencia erótico filosófica de la belleza se desencadena al divisar en las almas jóvenes algún atisbo de bondad y rectitud esta es la significación original de la pederastia y así también el origen del deseo de educar y formar a los jóvenes de forma buena justa y templada esto hace pensar que quien divisa sensiblemente esa bondad y rectitud ha visto previamente ya la realidad auténtica de aquellas formas esenciales por ello esta clase de conocimiento es un reconocimiento un recuerdo el amante ya experimentado padece dolores escalofríos al contemplar a un ser amable que aparece como tal por ser portador de alguna dote musical filosófica el amante siente temor y respeto pues reconoce que la belleza del mancebo no es posesión de este sino algo que se da en él y porque sabe del peligro que hay en manipularle para ganar su favor sin filosofía con lo que la belleza que se manifiesta en el amante se esfumaría como una quimera además a pesar de su carácter benéfico la amántica experiencia erótica es incómoda para el amante pues siente el dolor del renacimiento de sus alas siente el arrebato a partir de su amado a quien venera y esté así en posibilidad de abalanzarse frenéticamente sobre él para poseerlo terrenamente para sí o para respetarlo y ponerle con coraje en libertad para el despliegue de su potencia filosófica y así divisar en conjunto en la medida de lo posible el orden cósmico en el que se dan los fenómenos sencillos así amante y amado se infunden mutuamente en sus almas discursos que tratan de entender verdaderamente la realidad y actuar en consecuencia tanto en su vida pública como privada el eros filosófico divino si se le cuida a diferencia de la locura erótica puramente humana representa un beneficio para el amante y el amado para aquel la posibilidad de dar libre curso al flujo de la pasión para tener un compañero de camino hacia la reforma del estado mientras que para el amado se le abre la posibilidad de llegar a ser un actor político con auténtico saber es decir un político orientado en el mundo con el flujo de la pasión dialéctica en esta posibilidad radica el sentido de la formación paideia mediante una amistad filosófica añorada por Platón es decir una experiencia de búsqueda conjunta del saber no exenta del flujo de pasión propio del amor a la belleza la esencia de la belleza no radica pues en ser una forma en sí o ya en sí sino en ser manifestación y acceso amable a la transparencia esencial de las conexiones cósmicas conclusión las observaciones las observaciones que he ofrecido sobre el diálogo Pedro perderían su valor si tras su exposición no fueran consideradas como algo discutible con todos ustedes reconozco que en lo dicho no hay más que el desarrollo de una parte de lo dicho por Platón quizás guiado por intereses que le eran extraños con todo la motiva que nuestros tiempos no son los del divino filósofo y que sus palabras resuenan hoy de un modo bien distinto a como lo hicieran en su tiempo así más allá de la postura de Sócrates ante la debacle de la retórica en su tiempo y de sus reservas a la escritura y esta reserva es socrática pues si fuera de Platón ¿cómo explicaríamos que haya hecho precisamente lo contrario de lo que aconsejaba su maestro? más allá de esto permanece como una verdad prístina que el sentido de la filosofía no se cumple en la lectura de discursos sea de grandes o pequeños autores sino en la reanimación dialéctica de las palabras escritas a fin de que se llegue a dar si los dioses lo quieren un habitar el mundo político que esté permeado por el flujo de pasión filosófica eso sería todo perfecto muchas gracias Luis un aplauso virtual para ti y pues nos ha dejado un tiempo generoso Luis para para dialogar y conversar justo como como él mismo lo indica que es una necesidad dialéctica de su ponencia entonces pues si les parece bien podemos retomar varias preguntas y comentarios ¿alguno quisiera iniciar? César yo aprovecho para interrumpir y para comentar más o menos o ampliar lo que le preguntaba Luis al inicio porque pues la pregunta que yo le hacía iba a encaminar hacia esto Luis empieza más o menos con lo que uno podría decir es el final del diálogo ¿cierto? el asunto de la escritura en su relación con los discursos entonces por eso yo le preguntaba si era un asunto metodológico que él quería plantear un asunto metodológico para ver el diálogo y en ese sentido quería ampliar mi pregunta considerando que o más bien preguntándole a Luis ¿cómo pensaría la interrelación desde la misma el mismo pensamiento expuesto por Sócrates sobre la escritura es decir que la escritura tiene que ser orgánica y no simplemente partes compuestas unas al lado de otras digámoslo así entonces ¿cómo pensarías Luis la unidad de ese diálogo en relación con los temas y en relación con la exposición de los de los de los mismos temas y esto lo pregunto por algo que ya ha salido a la luz Platón se o en boca de Sócrates insta mucho a no hacer tal cosa ¿cierto? como se decía en la república los poetas no deberían hablar así y él lo hace ¿cierto? entonces como que cuando uno piensa ¿qué es lo orgánico de este diálogo? porque parece que por un lado estudiar el discurso de Elisias que que Federo simplemente se está aprendiendo y que no lo aprende con el alma y por el otro lado estaría la palinodía socrática y por el otro lado estaría como la fusión de ambas cosas o no sé entonces mi pregunta es esa a partir de ese presupuesto metodológico que tomabas ¿cómo ver la organicidad si es que se puede la palabra o lo orgánico del diálogo mismo para que podamos decir si es que se puede decir tal vez no que Platón está aplicando en su propio diálogo lo que él propone y esto porque como sabes pues se discute mucho de de la unidad del diálogo algunos dicen que partes que son forzadas que parece que no fueran de ese diálogo que hay unas inconexiones etcétera pues tu pregunta me hace me hace recordar que solemos decir el diálogo del banquete o del amor del fedón ¿no? y creo creo que este es uno de esos que es singularmente difícil de ponerle una idea que reúna la multiplicidad de temas que se tratan en el en el diálogo pero en en buen sentido creo que el el tema de este diálogo es el del discurso formativo filosófico ¿no? es decir yo siento dicen algunos unos dicen que está antes otros dicen que está después pues a mí me me suena más a algo que está después en el en el mejor sentido de la de la república porque creo que Platón emprende emprende un distanciamiento de Sócrates no es algo que estuviera en el comienzo ¿no? sino que se empieza a dar y creo que ese distanciamiento tiene que ver con el acuñamiento precisamente de la idea de ciencia dialéctica ¿sí? es decir creo que el tema de la unidad orgánica del diálogo es cómo es posible hablar no de la verdad sino de hablar verdaderamente ¿no? y lo que está ofreciendo como respuesta es decir dialéctica ¿no? lo que eso por un lado y luego está esta cuestión de bueno y cómo es posible la dialéctica ¿no? o sea cómo cómo hacemos que la dialéctica no sea meramente una técnica ¿no? una técnica que empleamos sino que sea un discurso que se nos meta en el alma ¿no? entonces podríamos decir esto ¿no? o sea que el tema es el problema de la elaboración de un discurso verdadero para la formación ¿sí? y que no es transmitir contenidos que eso es lo interesante ¿no? no es eso es una reflexión conjunta entonces dices oye ¿cuál teoría de las ideas en esa ciencia dialéctica? ninguna teoría lo que busca la dialéctica es hacer teoría ¿no? entonces también podríamos decir que esa pregunta tendría que acabar con la con la cuestión de qué significa teoría o visión de conjunto para Platón ¿no? y en qué medida ese método es productivo para nosotros pues ¿no? creo que o sea precisamente creo que desconectando lo de la de la cosa esta de las ideas en sí separadas pues se vuelve un método de trabajo cotidiano pues ¿no? no se convierte en una mera doctrina ahí escrita creo bien muchas gracias Luis Gerardo ¿alguna otra pregunta? ¿comentario? ¿yo? Mario sí Luis eh una pregunta una pregunta que tiene que ver con lo último que acabas de señalar y otra en relación al propio texto del del Fedro eh a bien señalaste eh el algo que querías transmitirnos que eso es muy importante y no se olvide el algo porque querer abarcar eh querer agotar todos los temas de Platón en un diálogo sabemos que no no nunca pasa ¿no? del Fedro se han dicho tantas cosas y se siguen diciendo que por eso estamos aquí ¿no? siguiendo y siguiendo hablando de de Platón entonces eh capto desde donde quieres transmitir eh tus puntos esenciales de este algo del del Fedro y eh precisamente eh la primera pregunta tiene que ver eh con lo que comentabas con Gerardo precisamente este conflicto esta ambigüedad de tener eh la concepción de la palabra teoría tú lo has eh señalado bien ¿no? eh parece que cuando nosotros ¿no? siglo veintiuno que esto viene desde el siglo diecinueve mil ochocientos cincuenta cuando escuchamos teoría nos remitimos a este lenguaje de las ciencias naturales ¿no? a lo que le llamamos eh ciencias duras o exactas y y luego con esa idea con esa concepción de teoría eh leemos eh el diálogo de Platón y nos da un cortocircuito porque si algo no encontramos en los diálogos es lo que tú señalaste al inicio estimado Luis ese carácter abierto ese carácter inacabado que se queda eh en los diálogos platónicos eh lo que han vendido mencionando cada uno de ustedes y los participantes ¿no? la tematización y la discusión de diálogos aporéticos en la medida de que pues no se llega a una definición tal cual como definen las ciencias naturales ¿no? en su ámbito en su región sino que cuando uno va con ese tipo de lectura y digo bueno a ver voy a leer el teteto para que me digan de una vez por todas que es el conocimiento y termino de leerlo y pues me quedo más confundido que cuando empecé entonces eh me me gustó esa parte que hablas de eh que es inacabado ¿no? este proceso de platón es inacabado pero tampoco inacabado significa desordenado eh nada se dijo todo quedó suelto tampoco es el otro extremo que luego se tiende ir uno hacia allá ¿no? como no hay una definición que ciña y que que atrape pues entonces no me dijo nada ¿no? entonces se habla de un platón escéptico que niega la posibilidad de cualquier conocimiento y demás aspectos en base a esto Luis tú sabes también que en platón cuando se habla de teoría y lo remetiste muy bien teorein eh cuando uno lee el fedón sabemos que la primera vez que le iban a dar pues muerte a Sócrates no se le da muerte porque había una teoría una teorein había una procesión entonces ¿cómo ahí la palabra teorein tiene que ver con un origen estético religioso ¿no? no se le da muerte a Sócrates porque había una procesión e iban creo rumbo al oráculo o no sé qué a templo no lo tengo bien fijo pero eso se le llamaba teorein ¿no? que no tiene nada que ver con lo que entendemos nosotros hoy por teoría entonces en base a esto Luis la primera pregunta es tal como lo iba señalando a tu ponencia ¿cómo acercarnos ¿no? a entender el guides el mundo espiritual la época de cómo se están manejando las palabras y los conceptos en el diálogo de Platón cuando se vuelve difícil soltar el prejuicio que ya traemos ¿no? de nuestro tiempo y luego de ahí surgen ya interpretaciones ya no sabemos si de Platón o más bien reconstrucciones de Platón a partir de lo que yo entiendo del concepto eso por una parte Luis y la otra que tiene que ver con lo que mencionaste casi al inicio de tu exposición ahí en el Fedro exactamente en el 244A al E Sócrates va a hablar bueno es el interlocutor ahí va a hablar de cuatro tipos de manías o cuatro tipos de locuras la mantique enteos que tiene que ver con la locura la manía de las sacerdotisas y las profetas de Apolo ¿no? luego la segunda que es la manía telestique que tiene que ver con ritos de iniciación y purificación luego la tercera que es la manía poietique que es esta locura procedente de las musas y finalmente la cuarta que es la manía erotique que la relacionan con Afrodita Eros y bueno eso ya tocará un poquito en el banquete en ese aspecto pero de esas cuatro formas de manía ¿qué unidad Luis puedes encontrar ahí? ya lo que te decía al inicio dado que parece que si por dialéctica se va a entender a ir saliendo de nosotros mismos para aspirar algo más elevado pareciera que en estas cuatro de manías también se habla como de un de un elevarse de un salirse a sí mismo ¿para qué? no lo sé ¿no? quizá tú puedas por ahí no responder lo tengo claro sino más bien problematizar dar indicadores se ahondar en esto que que me viene aquí a decirte con el tiempo que hay ¿no? todavía muchas gracias no sé si haya otra pregunta o me voy una por una dado que tenemos tiempo pues o sea igual no es necesario concentrar si ya que hay tiempo no sé si les parezca bien que podemos ahora seguir diálogo uno por uno ok oye Mario este pues ahora sí que tú como los bellos y buenos con tus preguntas que lo ponen a uno en aprietos pues pero pero voy a tratar de decir algo creo que el el la a ver no hay conciencia se suele decir ¿no? en así como visto en retrospectiva los griegos no tienen conciencia histórica yo a veces me pregunto ¿qué carajo significa eso? porque lo que está haciendo Sócrates es Platón ¿no? al recordar todos los dichos los poemas Píndaro Homero Solón ta ta no es eso historizar ¿no? y entonces creo que en ese sentido porque Sócrates tiene una visión histórica que es mantener la vista en la multiplicidad de los fenómenos ¿no? se acuerda de que pues Eros ¿no? se da cuenta de que Eros pues claro se ha normalizado en un concepto como sucede con el concepto de teoría ¿no? y entonces el trabajo filosófico es en en mostrar la 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 quebradura interna que hay en querer encerrar ¿no? la las nociones en una sola significación y sobre todo porque olvidamos lo más antiguo que es lo más digno de estima ¿no? o sea verdaderamente resulta sorprendente y es evidencia la mala intención ¿no? de cuando decían que Sócrates era impío ¿no? que no guardaba culto a los dioses entonces dices oye pues o sea este cuate si le inventaron los cargos ¿no? se los inventaron totalmente porque justamente lo que lo que está diciendo es no olvidemos los otros discursos históricos que hemos elaborado en torno a estos temas ¿no? algo de verdad han de tener entonces creo que la la dialéctica ya en Platón a ver entendamos que la escritura es una objetivación bueno la escritura el hablar es una objetivación de las pasiones del alma de lo que uno desea quiere teme ¿sí? trabajar con eso trabajar con 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 algo dicho como hizo Sócrates ¿no? que además puede trabajar mejor en él porque está escrito ¿sí? porque está escrito ¿sí? eso es trabajar con lo histórico ¿no? lo que podemos decir de lo que sucede con esta normalización de los conceptos es que pierden de vista la multiplicidad de los fenómenos ¿no? y nada quieren saber de ella la mandan a paseo como hacen en los tribunales jurídicos y entonces Sócrates se queda así como pasmado diciendo ¿cómo carajos estos fulanos tienen fama sabiendo de nada por su falta de conciencia histórica ¿no? por su falta de conciencia histórica entonces creo que el concepto de teoría que además haces bien en recordar una procesión religiosa ¿no? es una participación contemplativa ¿no? como en el teatro como en la tragedia ¿no? o sea no es no es un distanciamiento de la realidad sino es una manera de estar en la realidad y eso lo tenía muy claro Platón porque decía a ver no se trata de solamente contemplar qué es la justicia ¿no? salir de la caverna y ya pues te quedas a todo dar ahí este campando ¿no? en los verdes jardines del mundo de las ideas no hay que traer las ideas a la tierra ¿sí? entonces en ese sentido creo que Platón intenta eso pues ¿no? saber cómo podemos aterrizar estas cosas cómo se dan en la vida práctica ¿no? ahora eso por un por un lado pues la 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 noción de manía creo y me acabas de dar una idea para trabajar un concepto que estoy ya llevo un rato trabajando con Helmut Klesner y con Nicolai Hartman que es el de la posicionalidad excéntrica creo que lo que hace lo que hace la manía es justamente sacarnos del centro en cualquiera de los casos que estamos ahí ¿no? que el ser humano no tiene en sus manos todos los pelos de la burra como decimos como decimos coloquialmente que no todo está en poder humano ¿no? que estamos inmersos en una serie de conexiones que escapan a nuestro poder pero que son auténticamente reales ¿no? y que no todo eso confluye en mí todo eso influye en mí ¿sí? pero no emana de mí entonces creo que el ejercicio de la o sea más bien la experiencia de la manía que además no la provocamos sino que solamente nos llega ¿no? la experiencia de la manía nos hace recordar que pues no todo está en referencia a mí no todo está en referencia a lo humano ¿sí? insisto ¿por qué alude que Pericles meteorologizó ¿no? se volvió un charlatán ¿no? el político ateniense pues porque para entender la posición del humano no solo hay que entender las cosas humanas ¿no? y en ese y en ese sentido hay que tener mucho cuidado cuando Sócrates dice que no le interesan las cosas de la naturaleza sino que le interesan solamente las cosas humanas ¿no? por ahí dice una una frasecita muy muy extraña al inicio del Fedro ¿no? dice no pues es que los árboles las aves nada quieren enseñarme pero sí los hombres de la ciudad habría que pensar qué quiere decir eso ¿sí? porque claro la naturaleza por sí misma no enseña pero hablamos de la naturaleza para entendernos para organizarnos eso es fundamental ¿no? en una vida política tener a la vista en qué medio estamos ¿no? eso hoy en día pues es es más que claro ¿no? ¿cuál es nuestra inserción en la naturaleza? entonces creo que el la manía ¿no? es esa experiencia por la cual podemos abrirnos ¿no? a preguntarnos por estas por estas cosas no considerándonos el centro del cosmos es decir no siendo antropocéntricos eso es lo que creo que significa la manía ¿no? mostrar que el ser humano vivir que el ser humano no es el centro bien Luis yo tengo otra bueno una pregunta comentario relacionado perdón yo también luego por favor ok perfecto si quieres tú primero Juan Carlos y luego voy yo no 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 discúlpame César qué pena no lo hago después de ti perdón bueno está bien justo me parece uno de los problemas que ahorita salieron a cuento es esta concepción llamémosle desarraigada o abstracta del teoreí ¿no? concebimos a la dialéctica y a este ascenso hacia el ámbito de las ideas como algo abstracto teoretico separado de lo anímico separado de las cuestiones mundanas etcétera etcétera porque parece por momentos que el mismo Platón es a lo que nos está invitando ¿no? cuando nos dice todo esto del mundo terrenal no es más que apariencia y fugacidad nada estable parece que hay que dejarlo atrás cuando antes cuanto antes ¿no? sin embargo justo a ver ¿de dónde viene este problema de esta concepción vacía teorética del teoreí en parte me parece que viene de la circunstancia de que la dialéctica procede por abstracción en el sentido de que de varios casos múltiples hay que encontrar lo común y así vamos ascendiendo ¿no? y como ir dejando atrás lo particular y entonces este proceso ha sido llamado abstracción y ha llegado hasta nuestros días como un proceso abstractivo sin embargo y esto lo menciona por ahí Giovanni Reale el proceso el término que usa Platón es afairesis que sí se puede traducir como abstracción el problema es que hoy cuando nosotros escuchamos que algo es abstracto es pues ya algo depurado separado de lo de lo concreto de lo particular y ya tenemos como la cosa pura ¿no? al abstraer ya tenemos la pureza de la multiplicidad y parece que están separados pero hay aquí dos cuestiones y en primer lugar eso son dos cosas que yo quisiera señalar y que están relacionados con la cuestión de la belleza que es tu tema central acá ¿no? bueno y del Pedro primero que afairesis significa detracción sustracción despojamiento con esto quiero señalar que no es un simple proceso intelectual o intelectualista sino que hay una cierta violencia es un ser en este en esta detracción sustracción despojamiento hay una cierta violencia me parece que hay un primer momento de violencia en la dialéctica porque nos separa ¿no? es un somos arrancados y por ejemplo me parece que esto lo podemos encontrar justo en la manía o en los cuatro tipos de manía ¿no? somos arrancados somos separados y es un proceso que no necesariamente es pacífico armónico en el sentido actual de la palabra porque también depende cómo entendamos lo armónico ¿no? entonces bueno esto me lleva a la primera pregunta o a la primera cuestión ¿cómo lees tú la belleza justo aquí en el contexto del Fedro o en general? es un proceso que la belleza que puede arrancarnos de manera violenta o es más bien o puede ser también un proceso afable quizá incluso agradable son dos cosas contrapuestas ¿tú cómo ves esta cuestión? y la otra la otra justo relacionado con esta cuestión de la digamos de la abstracción del Theorein el riesgo que corremos una vez que ya digamos llegamos a captar algo general es que podemos olvidar a qué se refería o cómo estaba relacionado con con lo particular ¿no? y me parece que ese es justo otro problema otro peligro de la dialéctica ¿no? digo vinculándolo un poquito con mi ponencia de la semana pasada me ha interesado mucho esta cuestión de el peligro de la dialéctica o los peligros y este sería otro ¿no? desprendernos de lo particular y parece que ya pues no importa pero justo la belleza ese papel tendría ¿no? no sé si el único pero al menos ese papel lo tendría la belleza el como afirmar la unidad volver a afirmar la unidad porque recordemos que para Platón una de las claves máximas de su de su pensamiento del bien mismo es la unidad ¿no? entonces un peligro de la dialéctica o de la experiencia dialéctica es que se pueda romper esa unidad ¿no? entonces ¿qué nos permite restaurar en parte o recuperar una nueva unidad la belleza ¿no? o la experiencia de la belleza porque la belleza es justo lo que nos permite nos recuerda nos permite recordar el ámbito de las ideas pero al mismo tiempo la encontramos en los cuerpos particulares ¿no? entonces parecería que tiene un papel privilegiado no sólo no sólo para recordar las ideas sino lo que quiero enfatizar aquí es para lograr la unidad ¿verdad? que es lo que le interesa mucho a Platón entonces ¿cómo ves tú? digo porque también es el título de tu ponencia ¿no? la belleza como clave de la unidad del cosmos entonces estaría genial si también pudieras profundizar ¿tú qué piensas con respecto a esta cuestión de la unidad? este bueno yo quería dialogar ¿no? así que ahora ahora me aguanto este a ver creo creo que no hay que confundir dolor y violencia cuando hablamos cuando hablamos de el arrobamiento que implica la la belleza el 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 dolor es porque sentimos dolor incomodidad ¿no? agitación angustia llegamos a sentir ¿no? y la la violencia es querer manipular eso ¿sí? querer como conjurarlo ¿no? y sobre todo conjurarlo en beneficio propio esa es la violencia ¿no? porque lo que vas a hacer de una manera así si vemos las consecuencias prácticas de concebir el amor así pues vas a tomar al amado y lo vas a acabar sometiendo a que te rinda a tu a tu deseo vaya si es mutuamente con sentido no hay ningún problema ¿no? pero cuando lo planteas en el contexto de la pederastia en sentido griego pues no no me vayan nada ¿no? o sea ahí es o sea ahí encontramos precisamente la idea la idea que podemos censurar de la de la pederastia es doloroso no porque no se pueda consumar el el deseo sino porque se siente la propia impotencia ¿no? es es decir el dolor es que cuando vemos la 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 belleza cuando escuchamos los discursos bellos y buenos que prefieren ¿no? quedamos desarmados son las preguntas de los filósofos que comienzan ¿no? todos tenemos esa experiencia y todos nuestros profesores con esa pregunta que me hiciste desarmaste así es ¿no? y entonces vuelve o sea como que renace este deseo de investigar ¿qué es doloroso? reconocerse como ignorante ¿no? saber que dentro de esa colección de multiplicidades no había visto esta singular forma que lo vuelve a abrir todo ¿no? lo vuelve a abrir todo ¿en qué? en su espectáculo a mí me queda muy claro la 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 potencia que tiene la la idea de la belleza es que es el de una unidad compleja una unidad que es ensamble ¿sí? y ese ensamble porque precisamente aparece a través de lo sensible y no sin lo sensible ¿no? y además el 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 sentido de que a pesar de todas las diferencias de ser ¿no? todo eso está conexo ¿no? a pesar de que podamos incluso intuir que hay una realidad más allá sabemos que esa realidad no nos la inventamos ¿no? entonces cuando hablamos como clave es precisamente cuando una clave una llave lo que hace es abrir y entonces mostrar la unidad de algo que parecía separado ¿no? de una de una o sea los dioses no se ocupan de nosotros decían los sofistas dice ¿qué nos están olvidando estos cuates de la belleza y de que no es nuestra ¿no? o sea el estoy de acuerdo con con lo que estás diciendo ¿no? en torno a que a que a través de la belleza o sea la belleza es punto de partida y punto de llegada creo ¿no? no 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 es más que el aspecto plural de la unidad del bien ¿no? de que el bien se dice de muchas maneras de que el bien no es algo simple no es una esencia simple ¿no? o sea creo que es importante entender entonces que el concepto de unidad en 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 Platón no en Sócrates es el de una unidad compleja Sócrates sí tiende creo a hablar más de la unidad simple y y cada vez más nos acerquemos al Parménides y al sofista nos vamos a dar cuenta que Platón dice no espérate no no puede haber simplicidad ¿no? en la unidad la unidad tiene que ser ella misma compleja ¿no? o sea creo que que fue por donde empecé diciendo ¿no? o sea la construcción de la ciencia dialéctica implica este distanciamiento de las muy buenas intuiciones que le compartió Sócrates a Platón pero que Platón llegó un momento que dijo para ahí ¿no? y en ese sentido yo yo tiendo a leer por ejemplo al Parménides no como el parricidio de Parménides sino como el parricidio de Sócrates a quien manda ahí a volar Platón es a Sócrates diciéndolo esto de que están las cosas en sí pues vas a privar de conocimiento a los dioses mi hermano se lo dice el extranjero de Lea ¿no? o sea vas a caer exactamente en la justificación de lo contrario en lo que tú crees así que muéstrate cómo eres ¿no? si te respondí César las dos sí 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 claro sí muy bien queda clara tu postura y nos aclara también varias ideas bueno hay ahora sí ya algunas preguntas ahí en el chat entonces yo iba a hablar yo iba a hablar ¿no? sí vamos con Juan Carlos después tenemos a Jali Pérez y también Alma Cuya escribió acá algo entonces si quieren vamos en ese orden Juan Carlos Jali y Alma bueno amigos buenas tardes a todos voy a hablar así con el rostro cubierto porque mi internet está lento entonces para optimizar los recursos que tengo Luis Fernando pues bueno agradecerle por su presentación muy muy interesante y quería hacer esto pues que no es propiamente una pregunta sino un comentario que en parte engrana con con varios de las inquietudes que han ido surgiendo pues ahí entre los demás participantes y es el asunto de la unidad del diálogo para pensar esa unidad del diálogo creo que sería muy interesante hacer una lectura digamos de los aspectos formales del diálogo y en concreto algo algo en lo que yo he insistido un poco y es que se trata digamos de todo un teatro de todo un montaje cierto entonces esos aspectos digamos formales que yo rescataría para pensar esa unidad del diálogo es son los siguientes tener en cuenta en qué circunstancias se desarrollan los discursos de qué manera en qué circunstancias bajo un plátano en las afueras de la ciudad tendidos en el piso en la sombra junto a un río en qué circunstancias en qué circunstancias pues un tire y afloje si no es que yo no quiero hablar habla tú decir entre el ser y el aparecer bueno digamos pues digamos toda esta escenografía que es muy compleja y que obviamente no la tengo clara pero que me parece que es un interesante hilo conductor Sócrates lo que hace es retractarse al cantar la palinodia lo que hace es 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 decir citando los los versos mitológicos o bueno o de los que narran mitos de este ciclo donde dice no es cierto no es cierta esa historia que embarcaste en las en las naves de firme cubierta en fin no es cierta esa historia entonces lo que veo digamos dramáticamente para ir redondeando lo que quiero decir dramáticamente es a un Sócrates en un campo de tensión es decir el discurso que él hace en un segundo momento sobre sobre el alma y sobre el campo de fuerzas que es el alma pues digamos está dramatizado y vivido dramáticamente en el diálogo un Sócrates que desprecia la ciudad porque pues el plátano no le va a enseñar lo que le enseñan los discursos de las personas un Sócrates que que en cierto modo desprecia el amor y después es un Sócrates que tiene que retractarse cierto un Sócrates que tiene que retractarse entonces el campo de tensiones del alma lo encarna dramáticamente Sócrates y creo que un aspecto central digamos de esa palinodia que se va a cantar Sócrates es decir pues Platón como se decía Luis Fernando Platón pues digamos al que se está burlando también pero al que está poniendo en cuestión es al discurso socrático cierto Sócrates que ha estado en cierta medida muchos diálogos y se conocen sus ideas críticas frente a los poetas pues aquí y contra la inspiración por ejemplo en Ión pues pero también en República que suele ser muy duro con los poetas pues aquí Sócrates aparece justamente inspirado y poseído cierto el Sócrates entonces digamos esa inspiración y posesión divinas lo que lo llevan lo que lo llevan es a efectuar una purificación del amor cierto o sea lo que está en juego es una purificación del amor y esa purificación del amor y creo que ahí es donde estaría la unidad del diálogo esa purificación del amor se daría o tiene como centro de gravedad en este diálogo las palabras las palabras fecundas y las palabras que se que se fecundan las unas a las otras entonces creo que la unidad sería esa ese campo de tensiones que en cierto modo se purifica a través él dice yo soy un amante de las palabras cierto pero entonces lo que está en juego aquí es bueno siempre se ha sabido pues que es amante de los argumentos y de los exámenes pero de qué tipo de palabras de qué tipo de palabras se trata ahora de una palabra digamos lo erótica de una palabra que es amor de lo bello pero que justamente en mi opinión viene encarnada por la poesía cierto creo que al final del diálogo es bien es bien bien elocuente en ese sentido entonces y creo pues que otro elemento fundamental es no solamente la purificación del amor y de cierta dimensión corporal a través de ese paso bueno purificatorio por las palabras y por los bellos discursos un elemento fundamental que también está en juego es el asunto de las miradas cierto es siempre el hablar y el decir discursos frente a otro porque es que bueno porque es que hay pues digamos en el amor y en el encuentro del amante y el amado lo que hay es un encuentro de miradas y en ese encuentro de miradas pues hay pues surgimiento de las alas y toda esa descripción pues difícil por tan bella que no es fácil recoger entonces también está en juego es justamente el hablar frente a otros y el hablar de determinados modos yo diría como que un poco la unidad en ese sentido o sea unidad de la tensión de lo que está en tensión cierto lo que no es puro y lo que sí es puro pero no es pasar de una cosa a otra sino como como darle una especie de transfiguración a ese amor y a ese primer discurso que hizo sobre el amor poniéndolo como en la fecundidad de la palabra cierto hacer del amor de la fecundidad digámoslo solamente corporal hacer fecundidad espiritual cierto pero que es es fecundidad de la palabra y de los discursos y de elevación espiritual completa sí y es interesante pues es una fecundidad y yo agregaría todavía un aspecto más que es la fecundidad de la palabra pero en un contexto formativo o sea creo que no se puede obviar que se trata del fenómeno de la pederastia así dicho dicho sin más ¿no? y y entonces Sócrates ¿no? con con toda su con toda su chispa dice a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¿no? ahora él mismo es un enamorado ¿no? o sea cuando acaba el discurso de licias y de hecho cómo se lo llevan a pasear a las afueras ¿no? por la ribera de licias lo llevan como un burro ¿no? que le está enamorado de los de los discursos de los discursos que forman el alma ahora lo interesante es que Sócrates considera todos los discursos por eso la seriedad de la problemática ¿no? entonces el problema es cómo nos forman los discursos ¿no? y cuando decimos ese discurso para el otro ¿no? la pregunta es ¿qué significa decirlo con amor? ¿no? y además amor en este sentido formativo porque otra vez trata de los bellos mancebos en un principio entre licias y Sócrates no pero creo que Sócrates es muy avispado a la hora de decir espérate ¿qué pasa cuando ponemos ese discurso en el contexto de un muchacho y entonces parece ser que resulta muy claro que es mejor no hacerle caso al enamorado pero si lo vemos desde otro ángulo híjoles como que es lo que más les conviene ¿no? entonces sí la 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 purificación del amor pero la purificación del amor en el sentido de cuál es su rendimiento en la polis la formación del ciudadano ¿no? y sin caer en idealizaciones pues o sea de veras ¿cómo pones en libertad ¿cómo pones en libertad el ser del otro? que no sea metiéndole ideas por ejemplo que creo que eso es lo que hace el amante terreno ¿no? lo llena de ideas no no le enseña a pensar en conjunto sino que le dice lo que debe creer de sí mismo de la familia es que es terrible es terrible ¿no? tanto es así que Sócrates padece este este influjo ¿no? como un adolescente y repite el mismo discurso ¿no? como y de repente dice no espérate pues o sea como que el mismo a través del daimon ¿no? dice pero quizás el amor sea otra cosa en un contexto de pederastia ¿no? digo no me queda muy claro que es un problema lo sigue siendo hoy pues ¿no? como problema político pues no o sea bueno social depende de cómo lo quieran denominar ¿no? y y y en ese sentido pues también preguntarnos pues ¿qué hacemos nosotros como como docentes investigadores qué tipo de discursos proferimos ¿no? o sea el la censura que caería sobre nosotros a partir de Sócrates de estar repitiendo lo ya dicho en el diálogo pues si lo que dice el diálogo ahí está el chiste es cómo lo hacemos vivo ¿no? cómo vivificamos esas palabras cómo lo lo actualizamos y en ese sentido pues volver a sentir el drama que o sea enojarnos con Platón o estar de acuerdo con él decir es un conservador en su forma del amor y luego caer en la experiencia y decir no pues espérate igual si tiene razón en ese sentido pero eso es en la discusión pues o sea el estoy en o sea y eso es algo que me encantó de tu presentación Platón no presenta una teoría sino que presenta la contemplación del teatro filosófico del concierto de las ideas ¿no? en eso en eso y ahora sí que el actor principal pues es este hombre chato ¿no? muy muy jocoso muy preguntón sí sí más o menos muy bien muchas gracias ok perfecto gracias a ambos entonces vamos con Jali luego Alma y Carlos también ya ya pidió la palabra entonces te escuchamos Jali gracias César y pues gracias Luis mucha manía en el discurso ¿no? que nos leíste muy bien seccionado por cierto mi pregunta la voy a decir de inmediato ¿no? y ahorita hondo porque surge esta pregunta ¿no? y es con respecto a que en el mismo diálogo del Fedro llega un momento en el que se está hablando del discurso ¿no? de los discursos ¿no? de los tipos de discurso su relación con el alma y de pronto surge la necesidad de Sócrates de preguntar por la verdad de los discursos ¿no? y sale a la luz la dialéctica ¿no? trata de distinguirla mi pregunta es sobre esto ¿no? ¿cómo es que de la retórica ¿no? trata otra vez esta tensión con respecto y su relación que tiene la retórica con la dialéctica es decir ¿hasta qué punto ¿no? es difícil distinguir ¿no? para Sócrates y no solo en el Fedro ¿no? este arte de las palabras y la dialéctica ¿no? y es todo este esfuerzo por tratar de distinguir uno del otro ¿no? entonces pues tiene mucho que ver con lo que ya hemos visto también en las ponencias pasadas ¿no? en la de Gerardo por ejemplo saltó el tema de Sócrates sofista o filósofo ¿no? ¿cómo distinguirlos? y luego la cuestión con con este Juan Carlos de la unidad musical ¿no? y luego la ponencia de César acerca del peligro de la dialéctica que no es otro que también esta cercanía que tiene con el arte de refutar ¿no? y que veían los jóvenes ¿no? que lo practicaban muy temprano ¿no? entonces es muy curioso que también en República ya no nos dio tiempo revisar los sentidos en los que habla de dialéctica ¿no? a veces habla de dynamis ¿no? de una fuerza de un poder ser por otro momento se habla de método de metajodos ¿no? en otro momento habla acerca de una técnica de tecne tal cual ¿no? o en otro diálogo como el crátilo que lo recordaste un poquito el arte de saber preguntar y responder ¿no? con respecto al artesano de los nombres entonces recogiendo un poco esta idea de la multiplicidad de maneras que no deben perderse y que no debe hacer el dialéctico ¿no? que es despreciar esta multiplicidad de sentidos habría que pensar esta multiplicidad de sentidos de la dialéctica para me parece pensar la relación que tiene con la retórica ¿no? entonces ya para cerrar como esta participación ¿no? porque dialéctica también es ya no ya y eso lo va a decir en el sofista es diálogo interior y silencioso consigo mismo entonces ¿cuál es esta cercanía? ¿por qué tanta cercanía de la retórica y la dialéctica? porque el por su cercanía con la política porque la filosofía es una actividad política y entonces viene el problema de la persuasión ¿no? ya con vistas a que hemos de persuadir ¿no? a las a las personas de manera que tampoco caigan en la inactividad ¿no? o sea necesitamos efectividad en los discursos si queremos formar si queremos la salvación de la polis ¿sí? es decir aunque sepamos que la idea de la república solamente está en el alma del filósofo ¿por qué la sigue queriendo? ¿por qué la quiere llevar a efecto? y entonces tiene que conocer cómo de hecho se convence a la gente ¿no? ahora lo que se preguntaría es convencer a la gente o motivarlos a que se convenzan de las cosas a que piensen por sí mismos este sentido que recogías de la dialéctica como preguntar y responder es fundamental si no me recuerdo en el Fedro ¿no? lo dice que cuando se separan el amante y el amado el amado hace sus investigaciones por su lado es decir no va y recurre a que le sigan enseñando sino que aflora el ánimo de investigar ¿no? el ánimo de precisamente llevar estas preguntas a otros a otras situaciones ¿no? y entonces el como 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 persuadimos a la gente de que pueden vivir sin certezas ¿no? o más bien de que hay que aprender a vivir sin certezas porque esas certezas muy probablemente sean la reducción a una convención ¿no? y ¿cómo hacemos que eso no nos conduzca al relativismo? ¿no? ¿cómo logramos que a pesar de que de que no hay estas certezas como inamovibles ¿no? que nos movemos siempre en símiles porque pues a final de cuentas conocer las cosas a la luz de la verdad no es tarea sencilla o como decían en elipias ¿no? la belleza no es sencilla ¿no? ¿cómo propiciar que a pesar de eso pues haya haya comunión haya comunidad lleguemos a acuerdos ¿no? no nos matemos en el argumento del más fuerte ¿no? entonces creo que ¿cómo no convencemos con violencia al otro? es decir con engaños ¿no? que eso también es algo que le preocupa a a Sócrates al final en el problema de los escritos dice bueno pues es que imagínate si estos fulanos que toman decisiones en los tribunales no saben qué es la justicia ¿cómo carajos llegan a una resolución? o sea el mundo está puesto patas para arriba o sea funciona porque normalizamos nuestra ignorancia no nos sorprendemos de ella somos prácticos ¿no? y dice Sócrates bueno ¿cómo somos tan prácticos pero somos un poco más cautos entonces la en ese sentido creo que es importante entender el el carácter otra vez formativo de los discursos nos enseñan a cómo pensar ¿no? nos enseñan a no darnos por cierto a recordarnos que una decisión tomada en algún momento no es lo mejor en la siguiente ¿no? que el ejercicio dialéctico tiene que ganarse cada vez ¿no? lo dice ¿no? qué 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 especies se vinculan con otras ¿no? y cómo se aplican a estas cosas en particular pues o sea y eso es la retórica ¿no? el hecho de discurrir de las cosas ¿no? de retorear sobre las cosas ¿no? y entender cómo lo hacemos de manera convincente otra vez no solamente con fines de conocimiento sino con fines prácticos para llevar una vida justa en lo público y en lo privado ¿no? y el el es es claro ¿no? que a la luz de la realidad nuestra formación vital no está llena de dialéctica está llena de información de cosas que creemos unilateralmente ¿no? y habría que preguntarse si no por eso las cosas están como están ahora es decir si no seguimos en el mismo problema de Platón bien perfecto muchas gracias a ambos sigue el comentario de Alma que dejó aquí su pregunta en el chat pero no sé si prefieras tú compartirla o leerla Alma si estás por ahí bueno si no la leo me gustaría preguntar al expositor si en ese sentido cree que los pensadores renacentistas entendieron mejor a Platón que muchos en la actualidad lo digo por la idea de la relación entre cosmos y política y la idea de utopía que se relacionaría con el paradigma del que habla Platón otra idea relacionada sería la de amor a la patria que está tan presente en el republicanismo italiano lo que también hizo tan relevante el intento de reconciliar la vida activa con la vida contemplativa que había sido olvidada en la escolástica entonces quieres comentar algo de esto Luis y luego vamos con Carlos y también retomamos un par de ideas que están por aquí en el chat o sea no sé o sea los epígonos siempre entienden más dice por ahí Nicolai Hartman o sea los que vengan de nosotros entenderán mejor y seguramente lo hicieron los renacentistas frente a los escolásticos por su propia experiencia de mundo pero creo que sí podemos ¿no? no no caer ¿no? en ese en ese engaño socrático ¿no? de de repente hastiarse de la política ¿no? y y de repente pensar que uno se tiene que separar de todas esas cosas y solamente ocuparte ocuparse así en en el cubículo de investigación o sea creo que eso no no responde al espíritu de la de la de la dialéctica platónica si eso tiene que ver con la utopía creo que el el no no tengo ningún problema con la noción de utopía pero pero el el asunto es que cuando lo planteamos como discurso decimos es que es irrealiza en el fondo es irrealizable ¿qué sentido tiene decirlo así? ¿no? o sea ¿qué qué efectos despierta en el alma plantear las cosas de esa manera? ¿no? quizás valdría decir no es que sea utopía el proyecto político de Platón es que siempre vamos a fracasar pero para fracasar hay que intentarlo pues el fracaso solamente viene después del intento ¿no? y hasta que no intentemos llevarlo a efectividad así en el en el sentido que no no sea como por ejemplo siendo el asesor de un tirano sino tomar entre nuestras manos la tarea de la política ¿no? porque siempre también esta cosa de la utopía es pues que el filósofo sea como el consejero ¿no? del gobernante dices pues qué padre ¿no? porque entonces pues así ahora sí que te pagan muy bien por hacer eso ¿no? o sea ser ahí como asesor de diputados y este tipo de cosas sin ningún efecto y creo que eso también tiene que ver con el coraje que uno tiene que tener para llevar en la vida misma ¿no? el ejercicio filosófico a vida o muerte pues o sea como Sócrates o sea no se guardó una sola bala ¿no? y le dijeron pues ahora te la bebes como cicuta bro ¿no? y creo que eso es ese ese carácter ejemplar que no es filosófico ¿eh? es la decisión de vida de Sócrates creo que es algo que siempre hay que hay que tenerlo presente pues que por algo nos lo quiso comunicar Platón por algo nos quiso dejar ese testimonio un escrito fiel ¿no? eso fue lo que dijo Sócrates su último día no es cierto porque Platón no estuvo ahí pero bien perfecto bueno antes de darle la palabra a Carlos leo rápidamente los comentarios que están por aquí Ludwig Donovan dice que habría que aclarar que quizá toda que quizá toda dialéctica es diálogo pero no todo diálogo es dialéctica la clave está en que la dialéctica apunta la verdad ¿no? y abonando en este mismo sentido dice Mario que dialéctica e idea serían un asomo de conexión importante sobre todo con la idea de las ideas o el sol de las ideas que es la idea de bien entonces Mario subraya la relación entre dialéctica y bien bien bueno pues entonces vamos con con Carlos y pues no sé si ya nos vamos aproximando a un cierre porque ya son diez para las dos entonces te explicamos Carlos a ver sí nada más una cosa antes de que Carlos tome la palabra las junto ¿no? junto estas tres a ver si decimos algo así como ok sí perfecto te escucho Carlos muchas gracias querido Luis buenas tardes a todas y todos bueno he estado he estado oyendo un poco en retrospectiva tu charla porque se me fue un momento la luz entonces bueno ahora me estaba poniendo al corriente con la transmisión en Facebook simultáneamente a nuestra sesión ahora mismo pero bueno muy muy interesante como lo planteas y hay un punto que me parece fundamental ahora que estás tocando la cuestión de el amor y la formación esos dos términos me parecen esenciales pero lo que no no escuché decir y que yo creo que no es impertinente recordar es precisamente la condición de eros en la filosofía platónica ¿sí? el amor no es una cosa que producimos los humanos esto es algo que me parece muy importante recordar eros es un amigo de lo humano es un daimon precisamente por esto y es un demonio ¿no? una compañía que justamente como dice en el Fedro ¿no? una vez que se antoja de alguien le permite mirar a ese otro como un avatar de la belleza ¿no? es decir aquí la cuestión es que justamente y esto conecta con lo que lo que se estaba hablando hace un momento sobre la unidad de lo bueno y lo bello ¿no? es decir uno reconoce en el otro ¿sí? la belleza ¿sí? y por ello se aboca precisamente a procurarlo y procurarle también la máxima el máximo desarrollo posible de su ser y el enamorado hace esto porque tiene literalmente un poder sobre humano que es eros metido en el cuerpo ¿no? ese es el famoso entusiasmos uno está entusiasmado porque está está poceso pues y en eso radica la manía no 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 acá olvidémonos de que si es la locura es un proceso no 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 la manía la manía es una posesión ¿sí? tampoco por lo tanto tampoco es un defecto del individuo ni una producción del individuo es una es una irrupción de lo divino en uno ¿verdad? entonces bueno la clave estaría en que justamente el enamorado por eso estaría abocado hacia la dialéctica porque está captando lo divino o sea la belleza a través del otro que no es sino como muy bien declaraste Luis la otra cara del bien por eso ¿no? va por la dialéctica porque la retórica es aquí creo que la diferencia una de las diferencias también importantes es que la retórica la va a asumir Platón como una actividad de los humanos mientras que la dialéctica siempre va a tener alguna alguna relación con lo divino y bueno el carácter divino le imprime una condición de verdad pues que que nada humano alcanzará digamos ¿no? yo creo que hay ahí también por eso una ponderación naturalmente de la dialéctica pero es este poder por el este poder que estimula y apoya por el cual creo que Platón concluirá que por esto el filósofo es como Eros ¿no? o sea el filósofo es demónico esto lo va a decir en el banquete señaladamente ¿no? pero estaría muy en relación con lo que se está planteando en el Pedro ¿sí? el filósofo es el que como Eros ¿sí? le empuja al otro para que vea aquello que de manera habitual no ve ¿sí? dice muy a menudo le he escuchado decir a mi querido a mi querido colega y maestro Yosulanda ¿no? el enamorado es un ser poderoso porque el enamorado ve lo que nadie más ve ¿sí? la frase es bellísima claro el enamorado ve una realidad en los otros que cuando uno no está enamorado pues sencillamente no capta ¿sí? pasa esa percibida entonces ese influjo erótico ¿sí? que está obviamente como muy bien recordabas en la pederastia pues está ahí presente es decir amo amo justamente lo que a través de ti se asoma y entonces ¿no? me esmero me esfuerzo porque aquello que se asoma a través de ti sea tangible visible palpable para ti mismo claro entonces la idea es maravillosa y aquí creo que estaría el corazón del engarzamiento político tener esta forma de convivir es mucho más sólida que cualquier ley que exista eso era lo que quería comentar gracias ya no sé si tengo en realidad algo que agregar quizás quizás sí no es defensa creo que sí lo lo mencioné que no o sea la manía erótica no está en poder humano ¿no? sino que de repente estamos hablando y alguien dice algo ¿no? en el desarrollo de su discurso que lo volteas a ver y dices híjole híjole tengo unas preguntas que hacerte ¿no? y eso eso es el ese es el acto amoroso o sea es que es es muy chistoso pues o sea y que son y que parten de la conmoción de decir híjole es que hablas como si supieras de algo que yo ya vi pero que no me acuerdo muy bien y que si no es contigo no lo veo y entonces ahí está la pobreza del amante ¿no? o sea el amante reconoce en el otro la potencia del amado ¿no? su capacidad para abrir ¿no? pero reconoce y dice híjole pues yo soy bien impotente porque pues a mí nadie me ve así pues ¿no? el 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 digo los amigos de Sócrates eran así con él pues ¿no? así le creo que tenemos un amigo en común que produce ese ese efecto pero pero no le vayas a decir ya que lo ve en el video este pero pero claro o sea el el no está en mí y es que esto creo que es fundamental entenderlo ¿no? la belleza que es un concepto ontológico no es un concepto del arte o sea la estética la estética ontológica tiene que ver con la belleza no con el arte o sea nada más alejado de la propuesta platónica ¿no? tiene que ver con la sensibilidad de la belleza ¿no? y esta belleza no se da y no la puede producir el ser humano se manifiesta sin más ¿no? y no siempre estoy en poder de contemplarla ni en la disposición ¿no? y esto incluso uno lo puede ver también cuando cuando ¿no? uno uno está con el con el amado y de repente el amado te choca te parece detestable porque pues en ese momento no está pasando la belleza y ya pues es muy claro es muy claro ¿no? y y el 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 pero pero ¿no? una vez que se ha dado la belleza con alguien pues tenemos ¿no? como que queda abierta la posibilidad el temor y el espanto ¿no? que siente el alma de decir híjole si será y si lo busco no pensará que quiere otra cosa y si ¿sí? la la veneración y también pues el reconocimiento de la vulnerabilidad del amado ¿no? en la relación de pederastia pues o sea lo que yo le diga es determinante para su vida ¿no? los alimentos los desechamos los discursos en el alma se nos quedan ¿no? para toda la vida entonces creo que es insisto ¿no? somos llevados más allá de nosotros mismos el mundo deja de girar en torno a nosotros a través del eros afrodisiaco en sentido platónico que eso es yo creo que eso es lo más bello ¿no? cuando uno baila libremente curiosamente cuando somos egoístas cuando somos egocéntricos no bailamos libremente sino que parecemos atados a todo a todo lo que creemos alrededor de nosotros cuando la experiencia estática del amor pues nos libera de eso ¿no? nos muestra que otra vez que no tenemos tanto que sujetar ¿no? liberador en ese sentido y ya en relación bueno no sé si puedo decir en relación con lo que dice Ludwig claro no todo diálogo no toda conversación es dialéctica ¿no? no toda conversación es dialéctica y tú puedes verlo en el en el en el la conversación que tienen nuestros políticos que dices no pues esto lo primero o sea esto rebuznan conversan rebuznando pues ¿no? porque no ves esta esta búsqueda de la 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 ¿no? con todo respeto para los burros por favor ¿eh? por favor fíjate que antropocéntrico fui perdonen ¿no? este y y y y en relación con lo que con lo que dice Mario lo única reserva que yo tendría es seguir hablando de ideas ¿no? de que lo que uno alcanza son las ideas no uno alcanza la realidad mediante las ideas ¿no? las la la al menos creo en clave platónica en clave socrática podríamos decir otra cosa creo que Sócrates sí defiende esto pero tengo la intuición de que es precisamente a partir de este diálogo ¿no? que Platón empieza a tomar cierta distancia de la concepción dialéctica de Sócrates para formular su teoría de las formas no de las ideas ¿no? su teoría de los géneros ¿no? que está mucho más acorde con su idea tardía de dialéctica ¿no? expresa en el sofista perfecto pues muchas gracias Luis me parece que es todo lo que estaba ahí pendiente y justo son las dos en punto hoy perfectos estuvimos los dioses nos ayudaron estuvieron con nosotros hoy y esperemos que así se mantengan ¿no? bueno pues entonces le damos muchas gracias a Luis gracias a ustedes como como asistentes los invitamos a la sesión de la siguiente semana ya nada más nos faltan dos estamos a punto de encaminarnos al cierre la próxima semana leeremos el banquete con una ponencia a cargo precisamente de Mario Díaz entonces pues vayamos revisando el banquete tenemos una semana para hacerlo y que los dioses nos sigan asistiendo ¿no? muchas gracias que tengan buen día y buen fin de semana para todos gracias 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 Luis felicidades gracias Fabi de veras